Es hora de dar inicio al Foro de Accesibilidad en la Educación. En esta oportunidad, seis organizaciones líderes en el campo de la accesibilidad presentarán y discutirán sobre buenas prácticas que aseguren y garanticen el acceso a la educación en igualdad de condiciones a niños y jóvenes con discapacidad. En esta oportunidad, esta sesión será moderada por Ricardo García Bamonde de España. Recuerden que durante la sesión podrán hacer llegar sus preguntas a través de la sección de preguntas que se encuentra a la derecha de su pantalla y enviar sus comentarios en el chat para interactuar con otros participantes. También pueden seguirnos en sus redes sociales, ciroprojectlatan.org, tanto en Twitter como en Facebook, y utilizar nuestro hashtag, hashtag 0.com20. Muchas gracias y Ricardo, paso a ti la aposta para que podamos compartir las diferentes iniciativas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias Carola. Bienvenidos todos a esta sesión sobre accesibilidad en la educación. Mi nombre es Ricardo García Bamonde, soy consultor en accesibilidad e inclusión de discapacidad. Llevo trabajando en este ámbito desde 2004 más o menos, bastantes años trabajando en el ámbito de la ONCE y de la Fundación ONCE aquí en España, trabajando en proyectos de inclusión de personas ciegas, de personas con discapacidad en general, siempre tocando en el ámbito de la accesibilidad en Latinoamérica, en Oriente Próximo, en Europa y en Estados Unidos también. Luego estuve tres años trabajando en Georgia Institute of Technology, en Atlanta, en Georgia, en una universidad allí, en un programa muy bonito en el ámbito de la educación para universidades. Y pues ahora nuevamente estoy aquí en España y colaborando con distintas organizaciones como G3ICT, como la ITU, como Zero Project. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy agradecido de poder estar, compartir este rato con todos ustedes. Y hoy tenemos un panel fantástico de expertos en educación y vamos a estar revisando distintas buenas prácticas que estas organizaciones han llevado a cabo con la idea de que, bueno, pues que todos podamos realmente beneficiarnos de estas buenas prácticas, tomar las mejores ideas, intentar aplicarlas en nuestros propios ámbitos de actuación. Y bueno, pues sin más, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas preliminares para luego dar entrada a los participantes, a los expertos, a los auténticos expertos realmente. Bueno, pues si pueden pasar por favor a la segunda transparencia, a la segunda slide. Bueno, pues yo para empezar querría poner desde luego en relieve lo importante que es la inclusión educativa desde todos los puntos de vista, pero con un compromiso que muchos o la mayoría de países ahora mismo tienen adquiridos desde el punto de vista de la Convención de Naciones Unidas por los derechos de personas con discapacidad, que la mayoría de los países que lo firmaron deberían ya a estas alturas tenerlo incorporado a sus legislaciones, sus propias legislaciones y estar poniendo en práctica. Pero también lógicamente desde el punto de vista del futuro reflejado, plasmado en los objetivos de desarrollo sostenible, pues no cabe duda que son unos compromisos a los cuales pues todos tenemos que ceñirnos e intentar trabajar por ellos. Bueno, pues en este caso el objetivo número cuatro lo dice bien claro, que es garantizar esta educación inclusiva a todos los niveles, lógicamente. Hombre, a nivel desde luego de educación primaria, secundaria es fundamental porque es la base de la sociedad realmente. pero realmente es lo que les va a dar pues esas posibilidades para sus vidas futuras, su vida profesional, sus propias vidas personales, el poder mejorar, el poder tener unas vidas dignas, con lo cual pues es fundamental. Siguiente transparencia, por favor. En este punto, comentar claro que dentro de ese objetivo del milenio, pues si digamos que exploramos un poquito más, pues ahí nos dice claramente que los centros educativos o realmente los programas educativos pues tienen que poder ser inclusivos, inclusivos a todos los colectivos con denominados vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, para que puedan acceder a esos distintos niveles educativos. Y para eso pues, ¿qué hace falta? Pues lógicamente que el entorno físico y que el entorno virtual y que las metodologías de enseñanza, pues lógicamente estén diseñadas de una forma que puedan ser utilizados por todos los niños, por todos los estudiantes, por todos los alumnos, sin perjuicio de su situación de discapacidad o no. Y por supuesto incorporando todas las perspectivas que a estas alturas ya, digamos 2020, casi 2021, pues yo creo que todos ya deberíamos tener muy interiorizado. El aspecto de género, por supuesto, cualquier aspecto étnico, cualquier aspecto LGBT, la no violencia, por supuesto, y discapacidad. Muchas veces se hablan de todas esas cuestiones medioambientales, esto es un pequeño inciso, de género, LGBT, pero la discapacidad todavía sigue estando un poco oculta. Entonces yo creo que por eso es tan importante que estos eventos realmente tengan la difusión que afortunadamente están teniendo, porque realmente hace falta incorporar o traer al mismo nivel de visibilidad la cuestión de inclusión de discapacidad. Si podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor. Entonces aquí voy a poner de relieve, pues la situación en la que estamos ahora mismo, que desde mi punto de vista lo que ha hecho es sacar a la superficie, pues toda una serie de circunstancias, de una serie de situaciones que ya estaban antes, que no es que hayan surgido ahora con este tema de la pandemia de COVID, de coronavirus, sino que realmente existían ya. Pero que ahora mismo, pues realmente se han puesto más de relieve que nunca. Pues el tema de tener que, bueno, yo no solo teletrabajar, sino hablando de la educación, pues al principio, cuando ha habido todos los confinamientos y en muchísimos países, cientos de miles de niños, millones de niños, han tenido que ir a casa, a estudiar desde casa, bueno, pues los medios en casa o los colegios, que les proporcionaban medios para poder estar conectados, medios telemáticos, medios digitales, pues lo han podido hacer. Pero claro, eso no es válido realmente para todos los alumnos, como bien sabemos. Pues hay muchos niños que necesitan una serie de apoyos específicos por cuestiones de dificultades de aprendizaje, por cuestiones de discapacidad, etcétera. Con lo cual, pues no todas esas buenas prácticas que se han desarrollado valen en todos los países. Depende de muchos aspectos, depende del grado de desarrollo de cada país, de las infraestructuras, de los medios de los que se dispongan. Con lo cual, realmente, pues en toda esta época de pandemia, sí se han desarrollado muy buenas prácticas, pues que han surgido realmente por la necesidad, haciendo de la necesidad virtud. Pero realmente creo que hacen falta desarrollarlas mucho más, más prácticas y desarrollarlas mejor, con el fin de poder realmente decir, oye, pues realmente las podemos llevar a este país, este otro, este otro. Realmente no solo queda ahí la cosa en el tema de educación. Siguiente transparencia, por favor. Sino que realmente esto influye, este problema o estos problemas de acceso a educación o a educación inclusiva, que ya digo que no solo se han dado en esta época de pandemia, sino en general, se llevaban dando mucho antes, pues realmente estaban afectando en otros objetivos de desarrollo del milenio. Como estoy mostrando ahora mismo en pantalla, un diagrama, una descripción muy sencilla, que, bueno, pues realmente el acceso a reducción de, o la posibilidad de reducir desigualdades, pues realmente está directamente afectada por la capacidad o no de poder acceder a una educación inclusiva por todas las personas, como es, pues, entendido por todo el mundo y por razones muy obvias, ¿no? Entonces, siguiente transparencia, por favor. Volviendo muy rápidamente a la situación de COVID que tenemos ahora mismo, de confinamiento o lockdown, no lockdown, en muchos países, pues realmente estamos viendo que unas prácticas son más accesibles que otras. Ya no solo porque los medios digitales sean todos accesibles, que sabemos que no lo son, todas las plataformas y los contenidos, los cursos online, ¿cuántos colegios tienen subtitulado en directo? O subtitulado simplemente de videos de los objetos de aprendizaje en los contenidos educativos, en las secuencias didácticas que se están proporcionando a los niños. Pues no todos, más bien muy pocos, ¿no? Esos profesores o esos profesionales de apoyo que realmente tienen que estar al lado de los niños, pues en esta situación es muy complicado, ¿no? Con lo cual, pues este es un tema desde luego a tener en cuenta y a seguir trabajando en ello. Siguiente, por favor, transparencia. Esto, las implicaciones que tienen en un primer nivel, podemos decir que, bueno, pues que se quedan sin estudiar muchos niños, pues sí, pero eso ya de por sí es francamente malo. ¿Por qué? Pues porque todas esas faltas de apoyo, eso es falta de acceso, como estábamos comentando, lo que lleva es a pensar que esos niños pueden estar en riesgo de abandonar la educación, de drop-out, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? O realmente se pueden incorporar cuando acaben toda esta situación de pandemia, si Dios quiere, ¿no? Y luego la influencia, el impacto que tienen ellos a largo plazo, desde luego es importantísimo. Y otras cosas que son invisibles, como por ejemplo el hecho de no estar con sus compañeros físicamente, con lo importante que sabemos que es todo para los niños, sobre todo en determinadas edades, ¿no? Con lo cual, siguiente transparencia, por favor. Pues, desgraciadamente, o desgraciadamente, si podemos hacer algo al respecto para paliarlo, aquí hay un riesgo de que aumente esta brecha digital y esta brecha educativa. Y, por tanto, siguiente transparencia, por favor. Los problemas que se han venido detectando ya de falta de inclusividad de la educación en general en muchísimos países, realmente, todo esto se acentúa y supone, puede suponer, un paso atrás gigante para muchos niños. O sea, pérdida de años de escolaridad, pero pérdida de avances, ¿no? Con lo cual, siguiente transparencia, por favor. Y aquí voy terminando. Hay que ir planteándose o hay que ver realmente qué medidas son las más eficaces que estamos aprendiendo, ¿no? Para que esta educación a distancia que a la fuerza se ha tenido que ir implantando y esperamos que no dure mucho, pero tenemos que contar con que va a durar un tiempo todavía, pues hacerla lo más accesible posible. No es muy difícil, pero hay que hacerlo. Es una cuestión de sensibilizar y de dar a conocer a las autoridades educativas, a los educadores, a los directores, a los profesores, el cómo se hace esto, ¿no? Y hacerles entender las repercusiones que esto, si no se hace, pueden tener en el desarrollo de cualquier niño, cualquier alumno. Y, por supuesto, cuando todo esto se normalice, volver realmente a una situación en la que ya no solo volvamos a la normalidad, sino que sea mucho mejor. O sea, que haya podido servir de algo toda esta situación, todas estas dificultades que se han ido superando, ¿no? Y toda la inventiva que se ha tenido que ir aplicando para poder realmente paliar o sobreponerse a esta situación. Con lo cual, pues sin más, yo voy a dar paso ya a los expertos, a los ponentes en este panel y, pues, voy a dar entrada inicialmente, pues, a Mijal Rimón, que nos va a presentar, bueno, pues las iniciativas desarrolladas por la organización que ella lidera, que se llama Access Israel, para realmente promover esta educación inclusiva y accesible para niños y jóvenes con discapacidad en Israel y llevando eso, pues, también a otros países. Entonces, Mijal, por favor, voy a darles la escena. Gracias. Gracias. Primero, estoy muy emocionada de estar acá y muy feliz también. Especialmente viendo a mis co-panelistas, es un gran honor y no tengo duda de que como siempre voy a usar esta oportunidad para aprender más. Porque esta es la idea, aprender más, compartir sin límites, sin barreras, hacer nuestro mundo más exclusivo. ¿Van a poner la presentación? Por favor. Entonces, como Ricardo, me presento a mi hija Ramón, soy líder en la organización Access Israel. Soy muy orgullosa, pero de un proyecto que tienen muchas personas trabajando en él. Y yo siempre digo eso y lo digo un poco. Voy a hablarles sobre un proyecto que es muy cercano a mi corazón y es accesibilidad para educación. Inclusive, la próxima, por favor, para entender de dónde venimos. Access Israel se estableció. Se fue 12 a 29 años en un Israel que no era inclusivo y no accesible. La gente con discapacidad básicamente tenía dos opciones. Estarse en casa o ser tomado y llevado de una manera muy paternalista. Y esa era la realidad y por eso los niños verían que los padres tenían que ver con todo lo que tenían que hacer. Y en este ambiente fue establecido y fundado Access Israel y el Accessibility es el nombre, pero el objetivo final es una inclusión real, mejorar la calidad de vida para la gente que tiene discapacidades en todas las áreas de la vida y todo tipo de discapacidades. Y la próxima, por favor. Ahora, la próxima en Israel, como en el resto del mundo, hablamos de la gran minoría en el mundo. En Israel tenemos 18% de personas con discapacidades. y es tenemos un problema de accesibilidad en general. Tenemos una gran porción de la sociedad que necesita accesibilidad para ser incluidos. Hablamos de adultos mayores también. Este es el enfoque que tiene Access Israel. Vinimos desde el punto de vista de decir, niños, no pueden ignorar a la gente, tienen que incluir. Próxima, ahora, la forma en que lo hacemos, al principio, cuando establecemos la organización, no había leyes respecto de la accesibilidad y como 20 años atrás, la primera ley de igualdad para las personas con discapacidades decía, sí, ¿saben qué? La gente con discapacidades tiene derecho para igualdad y para que no se discrimina, etcétera. Y después hablaban de la accesibilidad y hubo algunas regulaciones que se crearon para asegurarse de que había una sincronización para que el ministerio iba a tener accesibilidad, incluyendo algunos otros ministerios como el ministro de Educación. Les tomaba tiempo, sí, pero hace como dos años atrás hubo nueva legislación en Israel respecto de educación inclusiva desde no desde la discapacidad del niño, sino que desde las necesidades, lo que necesitan los niños y cómo personalizamos la accesibilidad para los niños y por supuesto para los padres también con discapacidades que también son parte del entorno escolar. La única cosa respecto de Israel es que aparte de la ley y la regulación de accesibilidad es un requerimiento para todos, no solo para entidades públicas sino que todos que están entregando servicios para el público por próxima diapositiva, por favor. Lo único es que la ley tiene dientes, de verdad, y ahora en estos últimos años empezamos a ver más demandas respecto de eso y estamos haciendo la accesibilidad a nivel nacional, no tan solo en las principales ciudades y una cosa bien única que tiene que ver con el panel también es que en Israel por ley es obligatorio para que cada servicio tenga capacitación anual para servicios accesibles todos los años y un empleado si tienes un empleado tienes que tener experiencias experimentales es decir algo que nosotros hacíamos antes de la legislación y que se adoptó la legislación es decir la próxima por favor entonces básicamente lo que significa es que lo vemos como a largo plazo y lo vemos desde un punto de vista que tiene que cambiar en el ADN del sistema de educación y siempre yo creo que si cito a Whitney Houston creo que los niños son nuestro futuro y esto tiene que cambiar para cambiar el ADN de la sociedad la inclusión en la educación es un deber la próxima por favor es una obligación ahora la próxima por favor salgamos ya para lograr completa accesibilidad cuando empezó Israel y teníamos un sistema escolar que hablaba de accesibilidad el enfoque primero fue accesibilidad física como aseguramos que la gente con discapacidad en general o los niños puedan entrar físicamente a la escuela y si haces clic por favor en la presentación la accesibilidad física la próxima por favor una más la próxima la accesibilidad es buena porque eres capaz de entrar otro clic por favor pero el problema es que no trata con lo que pasa una vez que estás dentro de la escuela la próxima por favor después además de la accesibilidad física tenemos la accesibilidad a servicios asegurarse es que la escuela no solo sean inclusivos físicamente sino que los servicios entregados por la escuela no solo las clases sino que también los recesos ceremonias viajes que sean clic por favor próxima ahora ahora la accesibilidad de servicios es muy está muy elaborada te da instrucciones de cómo hacerlo de cómo asegurarse que hay accesibilidad y te da una sintonía fina para asegurarse que los servicios son accesibles la próxima por favor el problema y aquí es donde el sistema educacional es muy importante es que no necesariamente cambia el ADN como mencioné antes no necesariamente cambia la forma en que la gente mira al otro o mira a las personas con discapacidad o le habla no elimina los estigmas y cuando estamos hablando de educación inclusiva una de las cosas más importantes es eso quebrar esos estigmas esas barreras la próxima por favor y aquí es donde Access Israel y su metodología tiene que ver con la accesibilidad social la próxima por favor digo voy a decir clic muchas veces lo siento la accesibilidad social una vez que abordas eso eres capaz de cambiar el ADN de la sociedad y los el profesor etcétera te da la diferencia el cambio de la forma en que la gente ve a las otras personas que pueden ser distintas yo puedo decirte que en Israel cuanto veo la parte de la accesibilidad esto no es algo que es obligatorio siempre decimos que puedes hacer todas las leyes que quieras pero no puedes hacer las leyes que te dicen como ser un ser humano no podemos legislar eso pero hicimos mucho trabajo para convencer a las escuelas y a los sistemas internacionales etcétera de adoptar esto de realmente ir a las capacitaciones y ya las actividades que van a crear esa accesibilidad social pero una vez que las escuelas pudieron hacerlo y participaron te digo que la diferencia fue increíble la próxima click próxima diapositiva de nuevo la próxima esto conjunto crea inclusión y cuando hablas de educación inclusiva tienes que entender quiénes son los actores los actores no son necesariamente sólo los estudiantes y los profesores sino que son todos que rodean a ese sistema educativo inclusivo los padres que en la tarde son los que deciden a quién va a invitar el niño a su casa y que tienes que recordar estamos en un panel que estamos hablando de educación inclusiva pero el objetivo no es que el niño sepa o no matemática o peor sino que el objetivo para nosotros es que en la tarde el niño elija jugar con otro niño que tiene discapacidad no porque el profesor dice sino que porque quieren jugar con esos niños y esa es la verdad inclusión y esa es la educación inclusiva real entonces tenemos que recordar que todos los jugadores tienen que ser parte de próxima por favor un minuto entonces bueno a la próxima por favor pasa a la próxima ¿cómo hacemos eso? diapositiva próxima la forma que hacemos el acceso a Israel es básicamente le decimos puedes pasar tres a por favor cuatro pilares pasar la siguiente diapositiva los cuatro pilares nos ayudan a crear el cambio los primeros conocimientos cuando no sabes algo tienes miedo no puedes hacer no quieres acercarte pero una vez que conoces esto una vez que tienes el conocimiento realmente estás menos temeroso de estar en contacto de estar junto con esto y eso no es suficiente porque puedo dar gran conocimiento pero siempre recuerda que la última cosa con de conocimiento próximo clic el siguiente pilares la experiencia aquí es conocer a la persona detrás de la discapacidad y les puedo decir algo una historia muy corta y después dos puntos de término en una de las clases que hicimos esta actividad vimos que había una persona un instructor que lograba que los niños hablaran y le hicieran preguntas y entender quién era quién era como una persona y les mostró todas las cosas que usaba el reloj que le habla y todo eso todas esas cosas que les presentaba para ayudar a este niño tercero básico uno levantó la mano y dijo disculpa cómo diferencias el dinero y antes de que el instructor pudiera responder probablemente tiene dinero que habla los niños dijeron en la clase todo eso una vez que lo haces bien una vez que puedes estar en contacto directamente con gente con discapacidad no ver un problema de pobrecito que está viendo no tiene lástima a veces lo ven como súper héroes con cosas que tienen nuevas y que son súper buenas y eso cambia la perspectiva el conocimiento y conocer la persona no es suficiente la experiencia es muy crucial y porque no quiero tomar más tiempo voy a aguantarlo para las preguntas de cómo hacemos estas experiencias y después de que hagamos eso agregamos el cuarto pilar que es herramientas para hacer el cambio si tienes un estudiante de primer grado o el presidente de Israel una vez que haces esto y recibes las herramientas para hacer la diferencia en tu parte del mundo esto definitivamente promueve la educación inclusiva no solo en la escuela sino afuera cambiando todo el ADN muchas gracias 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 y doy fe realmente de los avances que se están haciendo en Israel en materia de accesibilidad a todos los niveles gracias a vosotros y gracias a tu liderazgo desde luego me encanta lo de la accesibilidad social por supuesto y bueno pues vamos a pasar a la siguiente ponencia Claudia Werneck por favor pues nos va a comentar desde Brasil pues liderando Escola de Gente pues el trabajo que estáis haciendo por favor para promover la accesibilidad en la educación entonces por favor Claudia si eres tan amable recordemos todos que tenemos 10 minutos 11 vamos allá venga adelante Claudia estás en silencio estás muted I'm sorry buenas tardes les agradezco la invitación es un honor ser parte de la primera conferencia Zero Project Latinoamérica paso a describirme yo soy una mujer adulta mayor de 60 años de tez blanca uso anteojos tengo cabello entrecano muy corto a los costados y con gran copete o robo adelante por favor la siguiente siguiente si historia de gente comunicación e inclusión es la ONG que yo creé hace 18 años nuestra estrategia para garantizar los derechos humanos desde la infancia es la amplia y diversificada oferta de comunicación accesible e inclusiva somos escuela de gente porque somos seguidores incondicionales de gente y no admitimos ningún tipo de discriminación basada en desigualdades y diferencias también somos seguidores del modo en que los humanos expresan su humanidad por eso les pregunto ustedes son gente se sienten gente se perciben como gente creo que sí creo que todos ustedes son humanos y por lo tanto tienen necesariamente el mismo valor humano por favor la siguiente el valor humano es diferente el valor social nada le puede sacar o agregar valor humano a quien es humano por el contrario todo le puede sacar o agregar valor social a quien es humano el valor social de cualquier humano con o sin discapacidad disminuye o aumenta en el transcurso de la vida a través de sus actitudes más o menos ciudadanas por favor la siguiente pero antes de continuar es importante explicar que me estoy expresando en lenguaje no binario de género utilizando la letra e para no designar mujeres y o u hombres es una transición necesaria y una decisión inclusiva y política dijimos que todas las personas aquí son humanas y por lo tanto tienen el mismo valor humano pero de dónde viene el valor humano de los humanos de nuestra diversidad infinita o de nuestras semejanzas finitas la especie ovo sapiens llega al planeta mezclada sin ningún orden lógico los humanos son totalmente disímiles entre sí es una manifestación no binaria por naturaleza una persona nunca nació como otra y esta asimetría aumenta a lo largo de la vida debido a una infinidad de estímulos entonces de dónde viene el valor humano de los humanos creo que proviene de nuestra diversidad infinita sin embargo por qué tenemos este impulso incontrolable de organizar la diversidad humana en categorías que aprisionan a la diversidad misma este impulso quizás sea la principal herencia recibida de nuestras familias que nos hizo creer que sí que es posible jerarquizar las condiciones humanas asignándoles distintos valores humanos ese error ha pasado de generación en generación la sociedad está acostumbrada a considerar por ejemplo que una niña con discapacidad intelectual aunque se le trata aunque se la trate con mucho amor vale menos para el futuro de su familia de su nación que una niña considerada súper inteligente juzgar la humanidad de seres humanos para atribuirles valores más o menos humanos es una práctica muy peligrosa que nace de un falso poder y que nos habilita a realizar sin reflexionar otras elecciones por exclusión tiene sentido que la humanidad continúe ejerciendo este falso poder por favor la siguiente la comunicación accesible es la base de la educación inclusiva no obstante en la escuela o fuera de ella las formas más graves de discriminación ocurren en el proceso de comunicación a cada segundo siempre que una clase presencial o a distancia no ofrece lengua de señas subtítulos y autodiscriminación por lo menos la discriminación por la ausencia de comunicación accesible atomiza y obtura el flujo de información y diálogo intrageneracional y intergeneracional es como si fuera una bomba que explota desde adentro hacia afuera alcanzando a todos despedazados en su integridad ciudadana por consiguiente las nuevas generaciones crecen sin una percepción inclusiva de ellas mismas dando lugar a la perpetuación de estigmas ya sabemos cuánto cuesta discriminar a las personas con discapacidad ahora cuánto cuesta no discriminarlas es urgente expandir los criterios que erigen los presupuestos públicos y privados para que sepamos cuánto cuesta no discriminar por favor la siguiente en este sentido garantizar las necesidades específicas de comunicación de las personas con discapacidad nunca será costoso se trata de una inversión en dirección a la sustentabilidad que no se puede posegar por favor la siguiente el derecho a la comunicación está dividido en dos derechos el primer es el derecho a comunicarnos sobre un deseo un dolor una duda en clase una contribución en un debate electoral por parte de personas con discapacidad el segundo derecho es el derecho de ser comunicada por ejemplo las señales sonoras para avisar terremotos no le sirven de nada a las personas sordas una comunicación accesible debe garantizar necesariamente los dos derechos por favor la siguiente carola un minuto por favor si está hablando conmigo esta es la fuerza de una educación pública inclusiva la escuela pública inclusiva promueve el encuentro de todos los modos de comunicación legítimamente humanos desde la infancia evitando la formación de prejuicios y estigmas ningún modo de expresión tiene más valor humano y social que otro la escuela inclusiva amplía la conciencia ciudadana y compromete las nuevas generaciones con una América Latina que sea democráticamente inclusiva y sostenible por favor la siguiente quienes pertenece a todos quien pertenece a todas las políticas públicas de educación a distancia la palabra todos se transformó en la grande cortada del ciclo pasado para que expertos en políticas públicas y gobernantes pudiesen garantizar que estaban comprometidos sin la necesidad de decir con quiénes por lo tanto el criello teste evalúen su todos que está en mi libro sociedad inclusiva quien pertenece a todos que está en la biblioteca virtual de esta conferencia en marzo de este año el flujo de las informaciones migró abruptamente al mundo online y sin ninguna oferta de accesibilidad ni la OMS ofrecía accesibilidad en sus comunicados sobre el nuevo coronavirus inmediatamente las personas con discapacidad según la ONU y su mayoría viviendo bajo la línea de pobreza empezaron a correr un riesgo de vida sin precedentes la exclusión se multiplicó de forma exponencial frente a esta tragedia la escuela de gente crió el proyecto hiperconexión inclusiva para promover la equidad de acceso a las informaciones en el mundo virtual el proyecto conquistó dos hitos en la historia de la internet brasileña el 2 de abril realizamos la primera live totalmente accesible para personas adultas con lengua de señas subtítulos y audiodescripción en tiempo real y también el 22 de junio realizamos una dedicada a la anonés entre muchas otras yo termino ahora la inclusión no es mágica exige un esfuerzo cotidiano de trabajo consciente porque es una construcción sistémica que necesariamente comienza en la escuela la escuela inclusiva es el espacio donde las generaciones se encuentran y se reconocen como parte de un conjunto humano social indivisible aprendiendo desde tempranidad articularse éticamente para encontrar soluciones a dilemas nuevos antiguos aquellos que sus antepasados nunca lograron resolver como la violación cotidiana de los derechos de personas con discapacidad la diversidad de nuestro arte las personas nuestras tintes gracias muy te obrigado muchas gracias claudia excelente me gusta lo de la cuánto cuesta no discriminar no discriminar a las personas con discapacidad es una pregunta muy importante vamos a pasar rápidamente a diego villarroel de red apis que es un proyecto la verdad es que fantástico llevo muchos años observándolo entonces diego por favor sin más dilación vamos adelante gracias gracias ricardo bueno muy contento de estar junto a grandes profesionales y ojalá que de acá salgan buenas alianzas y ojalá nuevos proyectos también nuevas ideas y nuevas soluciones hacia un mundo en la educación mucho más inclusivo se está proyectando ¿cierto? la presentación ahí sí bueno hoy día les vamos a contar desde red apis dos tecnologías que hemos venido desarrollando los últimos 8 o 10 años desde chile una se llama trans voz la otra se llama visor que se han enfocado principalmente en dar acceso a la información a la comunicación a estudiantes con discapacidad auditiva y otras discapacidades les voy contando en el camino primero que todo bueno somos red apis somos una una empresa chilena somos una empresa social técnicamente somos una empresa que también está certificada de somos una de las tres mil empresas en el mundo que son empresas B y nuestro espíritu es facilitar la inclusión de personas con discapacidad básicamente en distintos contextos uno de esos es la vocación y principalmente a través de dos líneas de trabajo uno es el desarrollo y la operación de tecnologías de innovaciones tecnológicas y lo otro también es todo el acompañamiento y gestión y gestión de la de la de la de la inclusión con distintas instituciones nosotros partimos y empezamos esto porque una de nuestras cofundadoras es una persona con discapacidad y quiero presentarles en la siguiente lámina un video que lo voy a describir porque está en silencio y un poco refleja el punto de vista una persona con discapacidad auditiva acá entra un profesor a la sala de clase están todos los compañeros sentados el profesor está hablando pero no se logra entender y los compañeros todos se ríen excepto la persona con discapacidad auditiva que muestra una sensación de mucha frustración y mientras el profesor sigue hablando durante la clase esta persona se enfoca en cámara lenta y en primera plana y se muestra y se ve su frustración y básicamente su tristeza y su exclusión de poder participar en la educación desde este punto de vista nosotros nos preguntamos y acá se pueden avanzar la siguiente por favor nos preguntamos bueno cómo una persona con discapacidad auditiva puede permanecer o básicamente ingresar permanecer y salir de la educación empezamos este problema lo vimos muy de cerca lo evidenciamos y empezamos también a ver distintos datos que acá se salen algunos datos son 466 millones de personas sordas en el mundo 800.000 830.000 en Chile y de esas solamente un 18% logra acceder a la educación superior y solamente un 3% de esas personas en Chile logra obtener un título técnico profesional frente a las personas sin discapacidad en Chile que están por el 25-30% si no me equivoco entonces desde acá empezamos a evidenciar este problema lo empezamos a experimentar desde una persona con discapacidad y dijimos bueno cómo nos hacemos cargo de trabajar de establecer de desarrollar y resolver este problema y así como bueno todas las las buenas y las efectivas innovaciones parten desde una necesidad muy clara o también una oportunidad de innovar y desarrollar nuevas soluciones entonces acá si avanzamos a la siguiente por favor les vamos a mostrar la primera tecnología que se llama una más la primera tecnología que se llama Transboss acá hay un flujo de cómo funciona la operación de izquierda a derecha en las salas de clase los profesores utilizan micrófonos como muy similar se utilizan en televisión ese audio del profesor viaja al computador del estudiante y desde el computador del estudiante en tiempo real viaja una persona que escucha y escribe eso en tiempo real tanto con digital o sea manualmente y también con inteligencia artificial ahí pueden salir muchas preguntas que las podemos revisar después y ese texto va llegando al estudiante en tiempo real y esto hoy día en este momento debe estar pasando con al menos 50 estudiantes acá en Chile en distintas universidades y colegios una más por favor que aparecen ahora les comento también de los beneficios y alcances de esta tecnología lo primero es que esta tecnología fue desarrollada desde personas con discapacidad nosotros lógicamente pusimos mucho desde el conocimiento técnico y tecnológico lo que permite es que personas con discapacidad cuando están en su clase pueden además de leer el subtítulo también pueden tomar apuntes en tiempo real además de eso si es más de una persona en la sala de clases pueden haber varios conectados en la misma transcripción toda esta información tanto el texto como el audio queda guardado y el estudiante después en su casa con su familia con profesores puede rescatar el texto y la familia puede escuchar el audio de la clase para hacer también un apoyo y además también esta plataforma incorpora un diccionario quienes saben y trabajamos en el mundo de las personas con discapacidad hay una dificultad y mucha complejidad en lo que es la adquisición del lenguaje las palabras y por eso que esta plataforma también incorpora un diccionario que no viene hecho este diccionario se lo van construyendo los estudiantes y además todas las clases que hoy día son miles de clases las que ya vamos tranquilas con esto generan una gran cantidad de información desde cuántos han conectado los estudiantes si lo están utilizando o no si les parece bien el servicio si hay que hacer ajustes y esto lo compartimos con las instituciones de educación tanto con las universidades los colegios las fundaciones y todos los sistemas tecnológicos en tiempo real entonces nos permite trabajar en conjunto con un gran equipo dentro de RAPIS y además con los equipos que están en nuestras contrapartes en las instituciones les muestro a continuación un par de imágenes que son reales sacadas desde estudiantes que nos han enviado bueno acá se ve una persona con su computador en la sala de clases leyendo el texto la siguiente por favor esto es una imagen que sacó un estudiante donde está en su computador y le van transcribiendo va separando lo que dice el profesor y cada estudiante la siguiente y esto son fotos de cómo hoy día se está utilizando en la pandemia hoy día hay muchos estudiantes y la gran mayoría que están en sus casas los profesores también están en sus casas y hoy día los estudiantes se conectan a las clases en línea como estamos hoy en día y además van viendo la transcripción en tiempo real pasemos a la siguiente ahora les voy a mostrar cómo funciona la otra tecnología que se llama visor muy similar a lo anterior de izquierda a derecha el flujo el profesor utiliza un micrófono en la sala de clase un micrófono en alámbrico este audio viaja y lo recibe un intérprete de lengua de señas que está en su casa en nuestra oficina o en cualquier lugar con acceso a internet y ese intérprete escucha en tiempo real y le interpreta al estudiante a través de un dispositivo electrónico que puede ser un computador o un tablet o un celular y va viendo esa información en tiempo real ¿qué beneficios tiene esta plataforma? bueno, en primer lugar todo el registro audiovisual queda guardado hoy día un estudiante con discapacidad utiliza una clase muy difícil que pueda escribir y tomar apuntes y desde ese punto de vista nosotros grabamos esto y el estudiante puede ver de nuevo su clase su interpretación por otro lado también al estudiante le preguntamos ¿qué tal se siente en cada una de sus clases? y eso lo recibimos nosotros en la plataforma y con eso podemos con nosotros como equipo hacer mucha gestión en conjunto con el equipo de intérpretes con la universidad con el colegio con los profesores y al igual que Transbos esta tecnología también registra mucha información mucha data y esta data se ve en tiempo real como estadísticas como métricas que nos permite ir gestionando una mejor experiencia en la educación del estudiante avancemos hacia las imágenes voy también a mostrar imágenes reales que nos han compartido estudiantes este último tiempo acá en esta imagen se observa un estudiante frente a su computador viendo un intérprete de lengua seña en tiempo real en la sala de clase más atrás está la profesora dictando la clase avancemos a la siguiente esto es otra forma donde los profesores particulares o profesionales de apoyo a estudiantes con discapacidad se juntan con estudiantes sordos con intérpretes en línea generando también esta posibilidad de generar una conversación de uno a uno con un intérprete en tiempo real avancemos al siguiente y esto bueno es la plataforma de visor donde básicamente se ve al estudiante y al intérprete ok al estudiante y al intérprete en tiempo real y todo esto va quedando registrado en la misma plataforma qué medición tenemos hasta ahora la siguiente por favor bueno llevamos en estos últimos 7 o 8 años en Chile más de 500 estudiantes que hemos apoyado con discapacidad auditiva hemos ayudado y apoyado también a estudiantes con discapacidad física visual estamos trabajando hoy día en unas 25 universidades pero hemos apoyado en este momento más de 50 llevamos más de 70.000 clases escritas e interpretadas o sea imagínense la cantidad de información que hay detrás de eso ya más de 100 estudiantes titulados se ha titulado la primera abogada sorda en Chile el primer chico sordo con un MBA en Latinoamérica y hoy día estamos trabajando ya en Uruguay en Perú saliendo de otros países y también en distintos idiomas así que avancemos a lo siguiente y para ir cerrando bueno ¿cuáles han sido los factores de éxito? primero que todo que hemos trabajado desde la base desde que nace Redapis desde el año 2012 con personas con discapacidad en el equipo bueno Yuna es una cofundadora además también tenemos un equipo de alto desempeño y muy multidisciplinario entre psicólogos sociólogos terapeutas ingenieros de desarrollo informático diseñadores y un equipo administrativo también que permite que todo esto vaya funcionando y pasando lo otro importante es que y una de las cosas que siempre nos hemos preocupado como Redapis que sean modelos sostenibles la inclusión y hacer tecnología no es gratis tiene costo y ese costo hoy día lo pagan los colegios las universidades los institutos de educación fundaciones el estado pero no las personas con discapacidad no las familias nos hemos preocupado también de que el desarrollo en software sea muy amigable además de accesible sea muy amigable no necesariamente por ser accesible tiene que ser un desarrollo fome o muy plano una de las cosas que nos preocupamos como equipo es que tenemos dentro de Redapis un equipo un departamento que se preocupa específicamente de la gestión de la calidad de estos servicios de ambas tecnologías donde se estandariza se evalúa se mide y se hace mucho feedback no solamente de lo que se resuelve sino que también de lo que nos indican los estudiantes con discapacidad sus familias y también las instituciones de educación en qué estamos trabajando ahora para terminar y bueno estamos desarrollando todos estos sistemas y avanzando en inteligencia artificial y obviamente generando muchas alianzas también en Latinoamérica y por eso comentaba que ojalá desde acá en la primera conferencia de Zero Project en Latinoamérica salgan muchos buenos y bonitos proyectos que se vayan aportando en una educación inclusiva excelente muchas gracias Diego fantástico fantástico proyecto realmente y escalable además en mi opinión vamos a pasar muy rápidamente a Kyle Duarte de Signs and Smiles adelante Kyle you're muted thank you very much can I have my slides gracias puedo tener mi presentación por favor muchas gracias por estar acá soy una persona mexicano-americana voy a hablar en inglés porque estoy en Estados Unidos también soy intérprete de lengua de enseñe y trabajo tengo mis años y trabajo en Latinoamérica es una pequeña introducción a nuestra organización fuimos fundados en Nicaragua originalmente varios años entonces como dos décadas atrás y hemos trabajado desde entonces el proyecto que voy a mostrar hoy día empezó en Nicaragua pero ven que es algo que ha cambiado desde que empezó me gustaría hablar respecto de lo que dijo Michal en su charla hoy que los niños aprenden no solo en la escuela sino que de sus padres de sus pares entonces nuestro proyecto se enfoca en aprendizaje del lenguaje entre niños sordos y los padres entonces tenemos que tener en cuenta es que para que los niños sordos normalmente sus padres no lo son y no son usuarios del lenguaje de señas aquí así que hemos establecido un puente para tratar de juntar esta y disminuir esta brecha entonces los niños que son sordos necesitan el lenguaje de señas y los padres los padres que no usan el lenguaje de señas necesitan tener alguna conexión entonces tenemos esta app desarrollada y el principio de diseño que ven acá en la pantalla la primera es que es la empatía entendemos que empatía es porque hay un estigma muy grande en Nicaragua con un niño que tiene discapacidad para los padres es un estigma especialmente con niños sordos queríamos que se entendiera en un ambiente virtual que podíamos alcanzar llegar a ellos donde estuvieran sabemos que la tecnología usa que en Nicaragua se está usando mucho más la tecnología y en particular es una tecnología de bajo nivel así que hicimos el diseño teniendo en cuenta esto y queríamos entregar a los padres una comprensión del conocimiento del mundo de cómo poder criar a un niño con discapacidades especialmente un niño sordo porque hay mucha investigación pero desgraciadamente de muchas formas algunos proyectos que no hablan de investigación respecto de cómo los niños tienen lenguaje y nuestro equipo está muy interesado en investigación porque hay muchos académicos así que hemos incorporado investigación en nuestro proyecto finalmente nos dimos cuenta de que como organización que principalmente está en Estados Unidos queríamos conectar a los usuarios de nuestro proyecto con recursos que son locales para ellos no simplemente decir que nuestra tecnología es la mejor y la única forma en que pueden usar para aprender sino que conectarse con una comunidad mayor la próxima entonces rápidamente voy a ver un par de las características de la aplicación la app tenemos un diccionario que tiene más de 350 signos y niños desde el nacimiento hasta los primeros años de preescolar hasta los 5 o 6 años y hemos filmado los signos en Nicaragua para usar el lenguaje de Nicaragua de señas y también el diccionario tiene audio nos dimos cuenta que algunos de los padres puedan no conocer incluso en español no podía leer muy bien así que teníamos descripciones de audio y fotos también la próxima y tenemos un ebook un libro electrónico es un libro que se desarrolló por el gobierno que nos sigue la historia de una familia que es más como la familia que todos usan las aplicaciones donde tienes dos padres que tienen estos niños y uno de ellos es sordo y los padres tienen muchas discusiones de cómo se sienten respecto de que el niño de cómo va a entrar y calzar la sociedad y cómo va a aprender cosas en la escuela y uno de los padres dice bueno si pudiéramos tener ayudas para la audición eso se arreglaría y van a diferentes doctores y se dan cuenta de que darle la mayor cantidad de recursos al niño incluso el lenguaje inclusivo es lo que les va a permitir poder aprender mejor y la tercera porción de la aplicación son recursos locales tenemos una lista de conexiones con audiología escuelas que usan lenguaje de señas el ministerio de educación y algunas personas que son apoyos locales para que los padres puedan aprender cómo apoyar a su hijo entonces queremos que asegurarnos de que tengan los recursos que necesiten y que les estén disponibles en su jurisdicción local para ayudar mejor a sus hijos entonces muy rápidamente hicimos más de 150 participantes en Nicaragua en nuestro proceso de diseño lo que significó que una vez que sacamos la aplicación podremos hablar con ellos y tenemos 300 usuarios en el Google Play Store y sentamos sentimos que podemos hacer mejor así que tenemos que tratar cómo llegar a que esta app se use más y el tema es el COVID ahora y cómo vamos a llegar a las personas de manera segura y otro problema que nos ha aparecido específicamente es en Estados Unidos digamos trabajando en Nicaragua es que hay una ley en Estados Unidos que no puede gastarse dinero de Estados Unidos en Nicaragua y desgraciadamente la mayor parte del financiamiento es del gobierno ¿podemos devolver una diapositiva? creo que nos adelantamos mucho ¿podemos retroceder? otra slide más para Kyle por favor no retroceder esa los desafíos challenges es un gran desafío de la tecnología como dije antes es que en Nicaragua especialmente no hay muy acceso a internet de alta velocidad entonces queríamos asegurarnos de que la app fuera compatible con teléfonos Android que no fueran muy caros y que tuvieran una conexión a internet ¿un minuto? Próxima por favor y entonces en respuesta a esto la organización humanos andinas que quizás lo ha visto en Viena ahora se llama Sciences Files y estamos enfocándonos en usar esta app para ser una app que puede usarse en cualquier combinación con lenguaje escrito y de señas y esperamos replicar en Estados Unidos y tener un poco de dinero por la descarga para poder apoyar el desarrollo entonces si ustedes están en Latinoamérica que están interesados en trabajar con nosotros para traducir esto a tu idioma de señas del país y la última diapositiva es mi diapositiva de contacto para que ustedes puedan acceder a nuestros datos y contactarme complicados tiene mucho mérito pasamos rapidísimamente a Pablo Lecuona de Tiflo Nexus adelante Pablo hola buenos días se me escucha ¿no? hola buenos días buenos días o buenas tardes según donde estén bueno yo voy a contar nuestra experiencia de biblioteca digital dando acceso a la lectura y a los materiales educativos a personas con discapacidad visual en todo el mundo y al mismo tiempo reflexionar algunas cuestiones sobre qué pasa con la educación inclusiva acá en Latinoamérica nuestro trabajo surge a partir de la misma necesidad de las personas con discapacidad visual allá por 1999 cuando recién empezaba a ser accesible el uso de una computadora el poder digitalizar un material impreso para poder leerlo con un software lector de pantalla iniciamos la idea de generar una biblioteca digital para personas con discapacidad visual aprovechando esto de que la digitalización nos permite tener un acceso rápido a la lectura aprovechando que internet nos permite poner en común materiales que distintas personas y organizaciones digitalizan y aprovechando toda esta tecnología que también nos permite pensar a nivel global y no solo a nivel local la biblioteca creció mucho más allá de lo que todos imaginábamos pues empezó con un proyecto chiquito y no solo que fue creciendo como biblioteca en impacto en libros y en personas con discapacidad visual a las que se llegó sino que también fue punta de lanza para generar cambios a nivel global en temas relacionados con derechos de autor y acceso a la lectura pues como la misma convención de los derechos de las personas con discapacidad dice los estados deben evitar que las protecciones de derechos de autor sean una barrera excesiva para el acceso a la lectura a la información de las personas con discapacidad lo estoy haciendo muy resumidamente pero para tener un marco de cómo la tecnología nos permitió multiplicar y facilitar la producción de materiales de lectura accesible y el acceso global y la construcción de redes de esos materiales hoy Tifreolibros es una biblioteca que ofrece acceso gratuito desde Argentina más de 65.000 títulos para más de 10.000 usuarios y 500 instituciones en todo el mundo no sólo para personas con discapacidad visual sino que un libro digital un libro de texto digital accesible también facilita la lectura a personas con dislexia que pueden ver el texto en pantalla al mismo tiempo que lo escuchan mediante una voz sintética y eso facilita su comprensión desde ya hace algo más de 10 años más allá de la biblioteca y de la red de intercambio de información de recursos de experiencias entre los usuarios y entre las distintas instituciones que acceden a la biblioteca hemos puesto un foco especial en el tema de educación porque en el caso de las personas con discapacidad visual uno de los grandes problemas para la inclusión en la educación regular es el de los materiales de lectura sobre todo en países como argentina donde los sistemas el sistema educativo es muy hace que sea muy complejo atender las demandas de libros accesibles de los de los estudiantes pues nosotros tenemos un sistema donde distintas editoriales publican distintos libros para distintas materias y grados de la educación y cada docente en cada aula decide entre los 20 15 30 libros disponibles de su materia cuál se va a usar por lo cual podemos tener 100 estudiantes con discapacidad visual estudiando un mismo grado pero tener 15 libros diferentes que adaptar para que o que hacer accesible para que esos estudiantes puedan estudiar en igualdad de condiciones con sus compañeros eso hace o sea ya el sistema de por sí complejiza y choca con esta idea de educación inclusiva a veces se piensa que la educación inclusiva por lo menos yo hablo desde mi país pero sé que en muchas partes de América Latina sucede esto la educación inclusiva es que los chicos y chicas con discapacidad visual o con discapacidad estén en la escuela regular fantástico pero están en la escuela regular sin los materiales sin igualdad de oportunidades sin los apoyos necesarios o sin que los docentes tengan las herramientas o la capacitación para trabajar con esta diversidad es una inclusión de números nada más y no de resultados por eso nuestro trabajo como organización sin fines de lucro organización de la sociedad civil de personas con discapacidad visual se ha centrado en generar las alianzas los mecanismos las redes para lograr que los libros estén a tiempo y los chicos puedan estudiar en igualdad de condiciones para esto hemos ido articulando con las editoriales porque cuando un libro se genera una versión en papel o se genera una versión incluso digital muchas veces no accesible siempre el libro surge desde un archivo digital hecho en una computadora si la editorial nos facilita ese archivo el proceso de adaptación y de hacer este material accesible es mucho más rápido mucho más rápido pero requiere horas de gente centrada en la computadora porque cada vez vamos más hacia libros que para ser atractivos para los chicos y chicas tienen más imágenes tienen distintos tipos de texto en la página y todo esto debe organizarse de manera navegable de manera comprensible debe tener descripciones los elementos gráficos para que los y las estudiantes con discapacidad visual puedan acceder a este material lamentablemente desde lo tecnológico tenemos la oportunidad de resolver en gran parte este problema porque haciendo las alianzas con las editoriales tenemos los archivos a tiempo teniendo los archivos a tiempo y teniendo suficiente gente sentada adaptando ese libro puede estar disponible y teniendo una biblioteca en red donde acceden las escuelas y las instituciones que apoyan la inclusión de los estudiantes con discapacidad este material que adaptamos puede llegar rápidamente a las escuelas pero ¿cuál es el gran problema? es el tema de las políticas públicas de las políticas públicas que si bien como decía Ricardo al principio los estados están obligados a cumplir ciertas cuestiones a garantizar la inclusión todavía no hay una cultura y una visibilidad real de esta inclusión todavía suceden cosas como que el estado no dedica recursos a lograr esa inclusión hace 10 años que estamos con un proyecto de libros escolares accesibles que se debe financiar principalmente por financiadores externos por empresas privadas por donaciones de los mismos beneficiarios o por cooperación internacional 10 años de mostrar que se pueden hacer los libros accesibles que los chicos los pueden tener al mismo momento que sus compañeros y eso ayuda a igualar las oportunidades no ha logrado que el estado los ministerios de educación tomen como su responsabilidad hacer esos materiales accesibles esto es algo que pasa en Argentina y sé que en muchos otros países de América Latina pasa lo mismo un ejemplo claro sucedió ahora con la pandemia ya de por sí acceder a los materiales era una barrera para los estudiantes con discapacidad aquí en Argentina a las dos semanas de haber empezado las clases este año se suspendieron y todos los chicos y chicas tuvieron que pasar a estudiar desde las casas el programa el ministerio de educación generó un programa llamado seguimos educando en el cual se comenzó a producir cuadernillos materiales en texto tanto digital como en papel para que los chicos puedan seguir estudiando en sus casas complementados con programas de televisión y con programas de radio cuando se empezó ese programa lo primero que hicimos como organización que trabajamos en esto es ir al ministerio de educación y decir bueno por favor veamos cómo hacer esto accesible nosotros tenemos el conocimiento tenemos la experiencia necesitamos articular necesitamos los recursos para que esto se pueda hacer uy sí qué bueno qué necesario qué lindo qué importante pero ante la urgencia ante la emergencia el ministerio de educación tiene otras prioridades no puede poner fondos en esto y eso pasa en muchos países esta idea de el costo extra que implica hacer las cosas accesibles que bueno lo resolveremos después de hacer las cosas para los demás y ahí lo que decía Pamela cuánto cuesta discriminar cuánto cuesta no discriminar que es destinar presupuestos y generar políticas que faciliten el hacer los materiales accesibles que faciliten incluso que las editoriales aporten los archivos digitales o tengan que ser responsables de hacer las versiones accesibles si el Estado compra libros como por ejemplo sucede en Brasil donde el Estado que es uno de los mayores compradores de libros en sus compras incluye la obligación de que ese libro que se compra en papel también tenga una versión accesible para estudiantes con discapacidad visual lamentablemente Brasil es uno de los pocos ejemplos y no sucede en otros países de América Latina entonces hoy desde lo tecnológico nuestra experiencia nuestro trabajo no solo desde Tiflonexo sino con otros montones de organizaciones con las que articulamos porque lo que nos da la tecnología es esto poder sumar poder que un libro se haga en Argentina y esté disponible para los demás países que hablamos el mismo idioma que podamos sumar recursos sumar experiencias la tecnología nos da todas las oportunidades tenemos muchísimo trabajo de pequeñas organizaciones que van haciendo parches para atender para lograr igualar o estar más cerca de igualar las oportunidades de los estudiantes con discapacidad pero si no logramos que los Estados visibilicen realmente la necesidad si pensamos que las personas con discapacidad son estadísticamente entre un 10 y un 15% de las personas de la población en un país pero las políticas de educación las políticas de promoción de la lectura las políticas de inclusión no destinan ese 10 15% de su presupuesto a incluir a las personas con discapacidad como decimos por acá estamos en el horno los esfuerzos son pequeños los esfuerzos por más redes que armemos terminan siendo muy buenos en cuanto a impacto porque es lo que nos sucede a nosotros nosotros somos hoy una biblioteca que tiene un enorme impacto en América Latina que facilitamos que estudiantes tanto a nivel primario secundario universitario al tener los materiales puedan tener mejores oportunidades pero sí ahora ahí terminamos pero solamente llegamos a cubrir con todo este esfuerzo y llegando a duras penas con los recursos dependiendo de donaciones dependiendo de financiamiento internacional a menos del 1% de las personas con discapacidad en América Latina el resto todavía está invisible todavía no accede a cuestiones básicas para garantizar su inclusión entonces dejo acá la pregunta el problema la inclusión es muy linda en las leyes es muy linda en los objetivos es muy linda en los escritorios pero realmente se está visibilizando las necesidades de la inclusión se aportan recursos para la inclusión o esos recursos que se aportan se aportan de forma eficiente y con la participación de las personas con discapacidad para medir realmente los efectos de esas inversiones preguntas que dejo y bueno desde nuestra experiencia y desde ya como dijo quien me me antecedió a disposición también para a seguir armando redes que es lo que nos permite mientras cambiamos la cultura y las políticas públicas y esta visibilización de la discapacidad es lo que nos permite ser mucho más eficientes y con los pocos recursos que tenemos llegar a la mayor cantidad de gente gracias buenísimo Pablo muchísimas gracias y ya vamos a pasar a nuestra última presentadora Pilar por favor de Ludominga adelante por favor gracias Ricardo y en esta significativa oportunidad de diálogo y encuentro gracias a Fundación Descúbreme que expande la misión del Zero Project por un mundo sin barreras en la comunidad hispanohablante especialmente de Latinoamérica constituye un privilegio poder saludar con todos y todas sin sujeción a las dimensiones de tiempo ni de espacio desde aquí y ahora donde estén y también donde y cuando se encuentren después bien en medio de más incertidumbres que certezas el horizonte para la educación se amplía enormemente mientras se desnudan asimetrías crónicas y emergen nuevas desigualdades y violencias surgen de forma agitada e incesante tanto retos como respuestas en términos de aprendizaje y participación metodologías y herramientas educativas sin que para ello dispongamos de tiempo para reflexionar y sopesar decisiones por otro lado al vincular la gentil invitación de fundación descúbreme con la promesa central y transformadora de la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás a manera de eco resuena la segunda parte de lo de ese cuarto promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos vaya imperativo moral que no admite exclusiones ni excepciones entonces no se trata de enfocarnos únicamente en el sistema educativo sino también mirar más allá de él y se precisa observar retrospectivamente para identificar quienes quedaron atrás y tomar debida nota de quienes están fuera y qué vamos a hacer evidentemente está fuera la población joven y adulta con discapacidad intelectual asociada a otras discapacidades y factores pobreza violencia género condiciones de salud pluralidad origen etnolingüístico y un largo etcétera el escenario actual ha supuesto graves repercusiones para el colectivo de estudiantes con discapacidad en todos los niveles desde la educación inicial hasta la universitaria los principios de inclusión equidad y calidad se han difuminado la atropellada tecnologización no alcanza los parámetros de esfuerzo de accesibilidad ni de información hemos de valorar el ingente esfuerzo de los miembros de la comunidad educativa fundamentalmente del profesorado del estudiantado y de la familia se precisa una reflexión profunda que implique un llamado a la acción para romper las brechas en cuanto al acceso al aprendizaje logros educativos y la participación difícil sí imposible no y a partir de estas reflexiones centrando la atención en quienes han quedado fuera en este foro de accesibilidad en educación comparto la plataforma Ludo Minga Ludo de latín Ludus sinónimo de juego y Minga del quechua Minga antigua tradición de trabajo comunitario en la diapositiva que están ustedes ahora mirando es una síntesis de lo que implica Ludo Minga sin embargo le pediría que regrese a la anterior por favor Ludo Minga es uno de los exacto Ludo Minga es uno de los proyectos ganadores del programa nacional de financiamiento para la investigación inédita con recursos de la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Ceneci lo que implica que este tendría que necesariamente ser un producto a disposición del público de manera gratuita desarrollado por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de las Américas desde marzo 2019 y a las puertas de concluir en marzo 2021 este framework es una herramienta de apoyo para el desarrollo adquisición recuperación o afianzamiento de habilidades cognitivas adaptativas laborales siguiente por favor el proyecto de investigación se desarrolla en función del estudio de caso realizado en FINE o en Eje prestadora de servicios constituyendo la población meta personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual severa asociada a discapacidad física psicosocial o baja visión así como factores emocionales y de salud con necesidades intensas de apoyo y de hogares de los quintiles 1 y 2 que conlleva escaso o nulo acceso a servicios educativos así como a tecnologías y más se privilegió el enfoque pedagógico de inteligencias múltiples y el enfoque socio-ecológico de la discapacidad se aplicó la metodología participativa iPlus para el levantamiento de información sobre requerimientos de usuarios así como para el diseño de las mecánicas lúdicas y funcionales el proceso continuo de evaluación de la plataforma asegura la usabilidad y accesibilidad para los diferentes usuarios jugadores tutores terapeutas administrativos o directivos de la organización siguiente el paquete para el desarrollo de habilidades cognitivas está conformado por cuatro grupos cada uno de los 20 mini videojuegos trabajan distintas áreas perceptivas espacial del objeto forma y contornos movimiento velocidad color y tamaño siguiente ludomundo es el segundo paquete presenta microjuegos agrupados en tres escenarios ciudad hogar y empleo tiene por objetivo desarrollar las habilidades que estructuran la conducta adaptativa facilita el refuerzo y la evaluación de programas de intervención orientados a dar respuesta a las dificultades que se presentan porque la persona con discapacidad intelectual no ha aprendido determinadas conductas modelo de déficit o no las ha puesto en práctica por diversas circunstancias o impedimentos modelo de interferencia ambos desde el enfoque educativo en su calidad de videojuego educativo ofrece al usuario que no esté dentro de un programa de intervención la posibilidad de aprender a gestionar emociones responder de forma adecuada frente a circunstancias de riesgo controlar impulsos y resolver problemas siguiente el enfoque del tercer grupo de videojuegos multitaller para la transición al mundo laboral se adscribe a una planificación centrada en la persona a manera de ejemplo presenta el módulo de panadería pero el preparador laboral puede modificar las actividades según las funciones y tareas que precise entrenar para la formación de perfiles de empleabilidad tomando en consideración tanto el nivel y tipo de apoyo que requiere el usuario así como las necesidades de la empresa los videojuegos priorizan el siguiente el desarrollo de habilidades cognitivas básicas percepción atención y memoria razonamiento orientación construcción y lenguaje a partir de la funcionalidad de la eficiencia visual es decir usar la visión y comprender lo que se ve mediante estímulos a ser interpretados por un desarrollo progresivo siguiente por favor en el diseño de Lu Dominga siguiente se ha tenido en cuenta aspectos como significación causalidad atribución normas potencial de afrontamiento diferenciación de emociones autocuidado entre otros el contraste invertido preferentemente negro al fondo proporciona el nivel más alto de contraste claridad 99.5% que evita parpadeo inestabilidad de la imagen o molestias visuales sumado a las opciones de escaneo y zoom de imagen se incrementa el potencial de accesibilidad siguiente siendo la accesibilidad el parámetro esencial se aplicaron los 18 alineamientos relacionados con la discapacidad intelectual alcanzando un nivel doble A y se incorporaron rampas digitales para facilitar la manipulación de objetos como el ratón y el teclado del computador la plataforma posibilita el uso libre los videojuegos cuentan con opciones de lectura audio y ampliación de imagen permite configurar las propiedades de los juegos y la retroalimentación es inmediata a nivel organizacional posibilita diseñar planes de intervención con la generación automática de reportes analíticos y gráficos para el seguimiento y valoración por usuario o grupal siguiente entre la creciente complejidad de los retos y nuestra capacidad de respuesta media la posibilidad de generar propuestas con base en evidencias que aseguren los criterios 4A definidos por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas aceptabilidad asequibilidad adaptabilidad y accesibilidad no menos importante es respaldar de forma efectiva al profesorado en su quehacer pedagógico que lleva a ampliar y fortalecer una comunidad que entreteja redes naturales de apoyo finalmente hay tres IES inclusión inspiración e innovación gracias muy bien pues muchísimas gracias Pilar excelente excelente presentación yo no sé si tenemos preguntas por parte de de alguien Carola o alguien tendríamos tiempo para que alguien hiciera algunos últimos comentarios o muy breve no sé tú me dices yo creo que dejemos el espacio por si alguien quiere algún hacer algún cierre o no sé si tú directamente Ricardo te gustaría después de escuchar tan buenas presentaciones sacar conclusiones de de estas para después pasar a a ver un corto animado que gentilmente el Banco Interamericano desarrollo ha puesto a disposición para que lo veamos bueno desde luego yo lo que querría decir es que todos estos proyectos me parecen tremendamente avanzados y muy muy basados en un gran conocimiento y mucha investigación y que desde luego tiene un componente de escalabilidad muy interesante que creo que debería desde luego pues difundirse y si algo pues tiene que servir un evento como este desde luego es para poder establecer esas esas redes de colaboración esos contactos para conocer más de los proyectos porque al final hemos tenido poco tiempo para conocerlos pero para poder profundizar un poco más desde luego quien esté interesado porque como digo me parece que podrían ser muy muy aplicables o bastante escalables o por lo menos adaptables a muchos países entonces bueno pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario una ronda súper rápida 15 segundos podemos hacer a lo mejor Carola crees 15 segundos ok 15 segundos esto es un whip around ok 15 segundos es un desafío lo mejor que pueda primero como embajadora de Cero Project quiero felicitar Carola al equipo en un trabajo muy una conferencia muy interesante y este panel también muy interesante y lo mejor es Cero Project no hay que reinventar la rueda si está ahí en muchos países en muchas culturas compartir es la clave y yo creo que el Cero Project en general y en Chile es un gran ejemplo de esto juntemos nuestras manos compartamos y de esa forma podemos asegurarnos que no solo exista inclusión en educación sino que en general y que sea parte de nuestra vida y que podemos seguir juntos no dejar a nadie atrás gracias muchas gracias Mijal gracias adelante Claudia felicitaciones todas las personas acá es realmente muy importante para la escuela de gente para Brasil para mí conocer todo ese trabajo estar con personas que yo tengo mucha admiración muchísimas gracias Claudia Diego adelante Ricardo Ricardo yo bueno solamente recalcar que la la inclusión la construimos entre todos y creo que esta instancia es realmente importante para traspasar conocer y trabajar en conjunto con muchas organizaciones y profesionales destacados a nivel mundial y ojalá que esta instancia impide que eso suceda y pase así que realmente entre todos quedar conectados no solamente en este espacio sino que en todas las sesiones que se han ido desarrollando en Cero Project ayer y hoy excelente gracias Diego Kyle go ahead adelante Kyle just a quick thank you very much gracias por la invitación estar en este panel y espero conectarme con los panelistas más y con cualquiera de la audiencia que quiera trabajar y felicitaciones a Carola bueno brevemente como como decía me parece que la clave es las redes no reinventar las ruedas sino sumar las ruedas que cada uno tiene para poder ir mucho más rápido y tener presente siempre la participación de las mismas personas con discapacidad en la búsqueda de las mejores soluciones fantástico gracias Pablo y finalmente Pilar adelante un comentario nada renovado agradecimiento y enhorabuena por saber que se cumplen los principios de causalidad y sincronicidad bien por haber coincidido ahora y porque podamos mantenernos en contacto a futuro y multiplicar posibilidades muchísimas gracias Pilar pues yo por último también dar las gracias a todos vosotros a todos los presentadores thank you so much y dar las gracias también a los intérpretes de Dengua de Señas muchísimas gracias porque han hecho un trabajo fantástico y nuevamente dar las gracias Carola a vosotros por organizar este evento tan increíble y a Zero Project desde luego también y por invitarme e invitarnos a todos adelante Carola muchísimas gracias muchísimas gracias Ricardo por haber liderado este grupo de iniciativas tan fabulosas como las que acabamos de escuchar definitivamente este es un tremendo desafío y les quiero agradecer a todos por habernos compartido un granito de arena de los proyectos y programas que están ejecutando y y ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!